Nunca olvidarás las cosas que pasamos juntos Nunca podrás borrar momentos de amor verdadero Porque yo te sigo amando Porque tú sigues esperando Nunca jamás podrás borrar aquella primera vez Tantos problemas, tantos quejidos nos encerrarán Y a pesar de todo, siempre estarás orgullosa de mí Nadie podrá deshacer esta unión, amor en la eternidad Y a pesar de todo, siempre estarás orgullosa de mí Nadie podrá deshacer esta unión, amor en la eternidad Y a pesar de todo, siempre estarás orgullosa de mí Porque yo te sigo amando Porque tú sigues esperando No olvidarás las caricias de madrugada No borrarás el amor de amanecer Hoy la distancia lastima tu pecho Solo esperas con ansia cuando llegará Y a pesar de todo, siempre estarás orgullosa de mí Nadie podrá deshacer esta unión, amor en la eternidad Y a pesar de todo, siempre estarás orgullosa de mí Nadie podrá deshacer esta unión, amor en la eternidad 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 Y a pesar de todo, siempre estarás orgullosa de mí Y a pesar de todo, siempre estarás orgullosa de mí Cuántas veces mi mente se desplomó Cuántas veces caí en el error Cuántas veces ahogué mi dolor Pero tú tan insensible Pero tú sin amor ¿A dónde me llevarás? Pero tú tan insensible Pero tú sin amor ¿A dónde me llevarás? Quiero llenarme de ti Si faltas no morir de amor Quiero pensar en ti Quiero adorarte como un sol Que seas como la lluvia Sentir todas tus caricias Hasta la paz eterna Que seas como la lluvia Sentir todas tus caricias Hasta la paz eterna No soy tu sueño No soy yo erótico No soy la forma sencilla de amar No soy la copa en tu cabeza No quiero embriagarte más de amor Pero tú tan insensible Pero tú tan insensible Pero tú sin amor ¿A dónde me llevarás? ¿A dónde me llevarás? Pero tú tan insensible Pero tú tan insensible Pero tú sin amor ¿A dónde me llevarás? ¿A dónde me llevarás? ¿A dónde me llevarás? Cuando sientas Amor por la tierra Cuando respetes Al mundo por igual Al mundo por igual Llevándote a la tranquilidad 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 Terminar con la tranquilidad Terminar con la vida Llevándote a la tranquilidad Llevándote a la tranquilidad Llevándote a la tranquilidad Llevándote a la tranquilidad Has sentido Has sentido Correr el agua en tu boca Has sentido La frialdad y su tibieza Has sentido Ha sentido La frialdad y su tibieza La frialdad y su tibieza Has sentido Tu lengua indagar en el vacío Ver a parejas y su tibieza Ver correr el agua de un río Escuchar el eco de la montaña Ver el sol cada mañana Ver el sol cada mañana Uuuh, qué historias Uuuh, qué utopía Uuuh, qué ironía Terminar con la vida Terminar con la vida Terminar con la vida Vienes cansado, vienes hambriento Más que agotado de trabajar Has despejado tus manos a diario En la fábrica y la construcción De la oficina a la casa Esto de apostar a la vida Es el pan de cada día Esto de apostar a la vida Es el pan de cada día Con los pies casi desnudos Recorres las calles de tu invención Cayeron tus uñas Cayeron tus uñas, cayó tu sudor Pasaron los años La recompensa no llegó La recompensa no llegó Es el pan de cada día Esto de apostar a la vida Es el pan de cada día Cayeron tus uñas Cayeron tus uñas Parado en un esquinado las cosas sucediendo en tu ciudad Los novios que se enojan, se gritan que se alejan y se van Parado en un esquinado las cosas sucediendo en tu ciudad Los perros que pelean, las luces que se encienden de neón Veo los dramas horrendos de mi vida, que risa me da Lloro hasta ahogarme con mi llanto, prefiero vivir Prefiero vivir Parado en un esquinado las luces desvanecen en tu ciudad Las sombras aparecen, se mueven con premura hacia mí La gente se espanta con la gente y hace gestos de terror Los carros se aceleran, las llantas que se queman y se van A veces imagino, esta vida no tiene final, no tiene final Veo los dramas horrendos de mi vida, que risa me da Lloro hasta ahogarme con mi llanto, prefiero vivir Prefiero vivir Prefiero vivir La gente se espanta con mi llanto, prefiero vivir La gente se espanta con mi llanto, prefiero vivir Prefiero vivir Es como una hiedra, fría y calculadora, más que venerosa Pero no me consumiré en el infierno de tu destino Puede ser Puede ser En este paso En este paso Que no tiene fin Que no tiene fin No tiene cabida De oscuridad Yo reiré De tu traición Te comeré con mi sarcasmo Yo sacaré la mentira Yo bailaré sobre tu truma Pero no, no vivirás en mí No estarás más en mi vida Pero no, no vivirás en mí No estarás más en mi vida Pagarás tu osadía Por destruir la risa infantil Yo sacaré la mentira Yo bailaré sobre tu truma Pero no, no vivirás en mí No estarás más en mi vida Pero no, no vivirás en mí No estarás más en mi vida Pero no, no vivirás en mí No estarás, no vivirás en mi vida Pero no, no vivirás en mí No estarás, no vivirás en mi vida No, no Mi alma se envenenó Mi corazón enfermó Con tu presencia Quisiera no recordar Quisiera vivir en paz Con mi conciencia Pero la vida es muy dura Siempre tienes que luchar Contra el sistema opresor Pero la vida es muy dura Siempre tienes que luchar Contra el mal gobierno Sigue rodeado de lujos Y mintiendo a la gente Prostituyendo las mentes Mientras tu pueblo llorando Sigue muriendo de hambre Sigue toreando la muerte Tú sigues con tus placeres Gozando cuerpos extraños Y te ignoras a la gente Tú sigues con tus placeres Gozando cuerpos extraños Vendes ahora tu mente Sigue rodeado de lujos Sigue mintiendo a la gente Prostituyendo las mentes Mientras tu pueblo llorando Sigue muriendo de hambre Sigue toreando la muerte Tú sigues con tus placeres Gozando cuerpos extraños Vendes ahora tu mente Tú sigues con tus placeres Gozando cuerpos extraños Vendes ahora tu mente 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 Y a su vieja le pegó Sus vidas fueron cambiando Ella vivía un infierno Coño sin trabajar Su esposa comprándole droga Después de algunos años Coño va a ser papá Él la golpea y humilla Además de serle infiel El día que llegó el angelito Coño no fue al hospital Teniendo la sangre fría No la quería ni ver Toño despierta Toño escucha Muy solo te vas a quedar Ya no lastimes más Toño despierta Toño escucha Muy solo te vas a quedar Ya no lastimes más Ya no lastimes más Y ella regresa y perdona Después de dos largos años Se vuelve embarazar Se repite la misma historia No le da para comer No le da para comer Pasan las horas tomando Sin ver para atrás Marisol y Maribel crecieron En el infierno de su papá Vivieron golpes y majesas para su mamá Otoño se paró de malas Y corre su mujer Ella se armó de valor Para siempre lo dejó Otoño despierta Otoño escucha Muy solo te vas a quedar Ya no lastimes más Otoño despierta Otoño escucha Muy solo te quedaste ya Ya no lastimes más Muy solo te quedaste ya Ya no lastimes más Muy solo te quedaste ya Ya no lastimes más Estoy hablando del pasado Cuando a mi amigo lo agarraron Andaba en muy mal estado Rechazado por la sociedad Ha visitado mil trabajos Ha peleado varias veces Ha salido lastimado No más teme ser encarcelado No más teme ser encarcelado Un día se analizó Un día el grito No, 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 no La sociedad No, no, no No va a tragarme No, no, no La sociedad No, no, no No, 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 no No va a tragarme En muy mal Nadie lo vio Ni quien lo politizó Al movimiento se enroló La lucha comenzó Se alejó de los amigos A diario va de viaje Un cambio espectacular Ejemplo de la juventud Un día se analizó Un día el grito No, no, no La sociedad No, no, no No va a tragarme No, no, no La sociedad No, no, no No va a tragarme No, no, no La sociedad No, no, no No va a tragarme No, no, no No, no, no No, no, no Vi tu cuerpo dejado, vi tu cuerpo amarillo, vi tu cuerpo flacido. Cuando te vi no eras tú, eras materia, solo materia, era tiempo en un sueño. En el hombro de la muerte, en el portal de la muerte. Tu cuerpo inerte tranquilo, pasado herido de muerte. Tu vientre ha sido sanado. Tu cuerpo sin vida, sin movimiento para mí. Me sentí solo, solo y muy triste. Tu cuerpo sin vida, sin movimiento para mí. Me sentí solo, solo y muy triste. Solo y muy triste. Luchaste en la oración. Con dolores intensos. Tu mente manipulada, se gana de un cuarto frío. Planearon tu vida, tu destino. Luchaste en la oración. Luchaste en la oración. Luchaste en la oración. Luchaste en la oración.